Para hacer el slime vamos a necesitar pega, blanca, después afeitar y detergente. En este caso yo voy a usar talga. Y más importante, necesitas un bol y algo para mezclar. Yo voy a usar una espátula. Puedes usar lo que quieras que sea para mezclar. Echar, pega al bol y después espuma de afeitar. Y después mezclarlo. Después vamos a poner la mitad del pote de pega con agua y agregarlo al slime. Ahora vamos a agregar detergente. En este caso yo voy a usar talga. Ahora bate hasta que tu slime tenga la consistencia que deseas. Esto ha sido todo por el video. Recuerda darle like y suscribirse. Chao. Gracias por ver. ¡Gracias! Gracias por ver el video.